Bueno, primero que nada, estamos cafeteros y cafeteras en un nuevo Café Taipa en vivo, esta vez con Pamela Díaz, más conocida como Mentadeis, su nombre artístico, es una artista contemporánea, hace un arte increíble, la ha sido hace muchos años y en verdad para mí, esta noche es un momento muy surreal, tener la dicha de poder compartir contigo menta. Primero que nada, me gustaría felicitarte por tu nuevo libro, El color que cambió mi vida, y en ese sentido me gustaría empezar a salir con la pregunta, ¿cuál es ese color? ¿Cuál es el color que cambió tu vida? El color que cambió mi vida es el color menta, es un color que siempre me ha gustado desde niña, no sabía por qué hasta que empecé a escribir el libro y cuento el origen de este gusto, ¿no? Que se sitúe en mi niñez, y algunos nos dicen que es color tipo aguamarina, verde claro, pero para mí es un color menta, muy vintage, muy amable, ¿no? Ahora veo que muchas marcas se están adecuando mucho a este color para comunicar mensajes positivos y de gran alcance. Es verdad, en verdad es un color que también he visto mucho en tendencia, y la primera vez que vi tu arte creo que es algo que resalta mucho, ¿no? Justo también lo tienes de fondo, ¿no? El menta ahí potente, es algo que, digamos, te caracteriza. Y justo por ahí, hablando un poquito del libro, entendemos que el libro en buena parte habla del propósito, ¿no? Y cómo ha sido descubrir el propósito por ahí puede inclusive llegar a ser un proceso difícil, ¿no? Mucha gente piensa por ahí que es algo de ver, no sé, un tutorial o leer un libro o chequear los tres tips en YouTube, pero en tu caso, ¿podrías compartirnos cómo es que llegaste a descubrir tu propósito? Sí, claro, lo que sucede es que algunas personas piensan que encontrar el propósito es algo como que bastante fácil, que un día tú decides buscarlo y por lo tanto se te va a dar la respuesta, y no es así. Encontrar el famoso propósito de vida puede ser muy doloroso porque debes desarraigarte de lo que tú creíste que era lo que a ti te hacía feliz, de alguna manera, el famoso ego, ¿no? Tú creías que te hacía feliz hacer ciertas cosas y te creíste todo ese modelo de vida, pero cuando llega a ti la respuesta de lo que realmente te encanta hacer y disfrutas mucho, dices, guau, ¿cómo hago para dejar este estilo y este modelo de vida que yo he creado para dedicarme a algo que me apasiona? Y te das cuenta que son dos mundos diferentes y ahí es donde la gente deja de lado su propósito. No es porque sea difícil, sino porque no están listos para soltar el modelo de vida, ¿no? Hay este juego que se llama Farm, creo, no recuerdo el nombre, que tú vas creando tus casas, todo por computadora, ¿no? Y vas creando tus alimentos y tú dices, ¿pero cómo voy a dejar este juego si me ha consumido horas de vida? Sería dejarlo todo y que quede, nunca más nadie lo toque. Bueno, lo mismo sucede. Yo creo que buscar el propósito es una tarea continua y más que buscarlo es vivir una vida con propósito. Cuando uno vive cada día con propósito, se va generando pequeñas aperturas de nuevos descubrimientos, curiosidades y cosas en la vida. Creo que es verdad. Y por ahí, basada en tu experiencia, ¿qué consejos le podrías dar a aquellos artistas que les cuesta encontrar su propósito, que por ahí no la tienen muy clara, que están, como mencionábamos, puede ser un proceso difícil, doloroso? El artista de por sí yo creo que si es artista y encontró su propósito, quiere ser artista. El tema es que si el artista ve de alguna manera que no es rentable llevar adelante su carrera, solo el arte, tiene que ver de qué otras maneras se empleabiliza, por decirlo así, no se vuelve empleable. Un artista puede dar talleres a niños, adultos, de creatividad, de ver otras maneras de trabajar, y puede ayudar a que su día a día no solamente se centre en el arte que está creando, porque si no te vas a frustrar. Yo como artista he impartido talleres de creatividad, he dado conferencias, he estado escribiendo mi libro, pintando, pero buscando siempre la oferta y la demanda de acuerdo a lo que mi creatividad resurge. Yo creo que el propósito, si uno ya lo tiene claro, tiene que ver cómo lo puede mantener a flote en temporadas donde no sean necesariamente viables. Te doy un ejemplo. Lo que yo he descubierto con estos años que llevo como artista, es que yo no vendo en las épocas de Navidad, ni del Día de la Madre, ni del Día del Padre. Meta Days no es una compra por impulso. Meta Days es una compra totalmente aspiracional, totalmente de corazón. Y las personas cuando están totalmente agobiadas por el tema del Día de la Madre o Navidad, que tengo que comprar un montón de regalos, no se les ocurre comprar Meta Days. Entonces, yo escogí la fecha previa al lanzamiento del Día de la Madre, el publicar mi libro, porque sé que es una fecha que yo no podría hacer otro tipo de campaña. Entonces, un artista tiene que empezar a encontrar sus temporadas, empezar a encontrar sus fechas y todo eso, ¿no? Para que uno pueda ver cómo se va comportando el mercado, por decirlo así. Es verdad. Quiero aprovechar para hacer una pausa para saludar a todos los cafeteros, cafeteras y en general comunidad de Instagram que se sigue conectando al like. Hoy estamos hablando sobre el propósito, estamos hablando con Meta Days, artista contemporánea peruana, que ha lanzado un nuevo libro, El color que cambió mi vida. Les invito a hacer las preguntas que quieran, vamos a tratar de responderlas en vivo y nada, por ahí vi que alguien había llegado tarde, pueden encontrar el live luego grabado en nuestra página de Instagram, no me importa el tema. Menta, estaba preparando para la entrevista, estaba viendo que tú hablabas sobre una práctica, que si no me equivoco el nombre es Páginas Matutinas. ¿Cómo por ahí esta práctica te ha ayudado a perfilar un poco más tu propósito, en general tu rumbo, no? No sé si nos puedes compartir un poco por ahí, es algo que nos puede ayudar a otros artistas, ¿no? A afinar. Sí. De hecho, las Páginas Matutinas son una actividad que hizo o que creó Julia Cameron, la escritora del libro El Camino del Artista, que tiene 12 capítulos que te ayudan a desbloquear tu creatividad. Lo que sucede es que yo vi un documental, La Guerra del Arte, o El Arte de la Guerra, donde un crítico de arte dice, nunca sean artistas, nunca sean artistas, porque los artistas son pobres, y son pobres porque están muertos de envidia. Y yo vi ese documental y realmente me impactó ver toda la parte sordida que tiene todo mundo, arte, cine, corporativo, política. Y me puse a buscar, me puse a investigar por qué se refería a que los artistas son pobres. Porque un artista, y cuando me refiero a artista, no es la persona que pinta, ojo, es cualquier persona que crea con sus manos. Desde una presentación en PowerPoint, una presentación en Word, todo lo que hace con su mente, hay mi corazón. Cuando un artista le empieza a ir bien, siente que hace las cosas bien, empieza a tocarte la puerta el ego, la envidia, la comparación, empieza a entrarte miedo. ¿Y qué sucede? Tú empiezas a llenarte de todas estas emociones y dejas de crear, dejas de curiosear, dejas de buscar en ti esas semillas que pueden generar grandes proyectos. Julia Cameron, en el libro del Camino del Artista, te cuenta cómo desbloquear tu creatividad y cómo sacar esas semillas no buenas, generadoras de emociones negativas, para que tú puedas desbloquearte. Y ahí son las páginas matutinas. Ella recomienda que apenas te despiertes, no agarres ni el teléfono, no agarres el celular. Agarra un cuaderno, un lapicero, y escribe tres páginas. Si no se te ocurre nada, escribes, no se me ocurre nada. Pero lo escribes por tres páginas consecutivas. Y de esta manera lo que tú vas a lograr es que tu cerebro deja de pensar y tu subconsciente empieza a trazar o a escribir todo eso que tú no estás procesando por dentro. Es muy interesante porque en este ejercicio uno puede encontrar miedos, sueños, bloqueos, angustias, pero el miedo finalmente es aire. Cuando uno resuelve este miedo, le pone un nombre, lo escribe, o lo saca inconscientemente o conscientemente de nuestro cuerpo, eso pierde valor. Y Yulia nos sugiere hacer estas páginas matutinas. Yo las hice muchísimo durante la pandemia, las hice muchísimo también hasta el año pasado. Este año ha sido una cosa de locos porque entre que he viajado y he estado puesta en escena para publicar mi libro. Pero lo que yo sí recomiendo a toda persona que no sabe su propósito, no se encuentra, se siente agobiada, escribe apenas te despiertes. Si puedes irte con tu libreta y tu lapicero al baño en vez del celular, ¡hazlo! Y de alguna manera vas a darte cuenta de que ahí están los deseos ocultos, están las emociones guardadas y vas a poder descubrir grandes cosas que tiene tu mente para ti. Es increíble, ¿no? Y en verdad, ¿cómo es esto de lo primero que haces al despertar a agarrar el celular? ¿Qué normalizado está? La dosis de dopamina apenas no despertamos. Y lamentablemente esta dosis siento que nos lleva a adormecer, ¿no? Y por ahí a como que quedarnos en ese lugar cómodo, seguro, ¿no? Y nunca al final enfrentamos realmente qué es lo que nos mueve, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, o sea, yo creo que cuando estás en un momento de desbloqueo, en un momento que quieres desbloquear, sí es necesario hacer las páginas matutinas. Es bien importante. Te ayuda un montón y recomiendo El Camino del Artista. Es un best-seller, es uno de los libros más vendidos a nivel mundial. Lo han hecho un montón de artistas, sobre todo directores de cine, como Martina Scorsese, que recomienda el libro abiertamente para uno encontrar lo que su niño interior quiere hacer. Bueno, pues ya saben. El color que cambió mi vida y, ¿cómo se llama el otro libro? El Camino del Artista. El Camino del Artista. Tengo falta de las en sus mesas de noche, en sus bibliotecas, ya saben. Hablando de los artistas, no sé si te parece que por ahí está un poco en cuestión, mucha gente se pregunta el rol del artista hoy en día, justamente en un contexto medio sordido, inclusive, ¿no? Usabas esta palabra. ¿Cómo crees que las personas, bueno, los artistas, pueden contribuir por ahí a la sociedad, enfrentar por ahí esta sordidez, ¿no? ¿Cómo pueden hacerlo al encontrar y cumpliendo su propósito? Claro, ¿no? Yo tengo un sueño y es fundar una institución o una ONG donde pueda ir a zonas vulnerables y poder enseñar arte desde lo que yo sé. Y una persona me dijo, pero Pame, qué lindo tu sueño, te felicito, pero considero que hay cosas más importantes que el arte. Y yo lo que le respondí en ese momento, le dije, sí, desde tu percepción, tú puedes enseñarle matemáticas, puedes enseñarle lenguaje, puedes enseñar, hacer muchas cosas de aptitudes, pero el arte te enseña algo fundamental, que es la empatía. y la empatía solamente se logra cuando una persona siente y es consciente de lo que está haciendo. La empatía se puede enseñar a través del arte, a través de la pintura, de la conexión, que unos niños pinten un mural de su colegio y que ellos se sientan que son pertenecedores o pertenecen a ese espacio. Y eso lo hace que cuiden el lugar, que lo respeten, que lo valoren. El arte puede lograr cosas maravillosas y el artista tiene como responsabilidad de buscar aquello en la sociedad. Todos somos artistas, todos podemos hacer el arte que nos provoque, pero finalmente comunicamos un mensaje. Y el mensaje siempre es importante que se promueva sobre todo el amor. Independientemente de la posición que uno tenga, que gane siempre el amor. Y es por eso que yo le dije a esta persona, si yo enseño empatía, cuando vea a esta persona que le están haciendo daño a otra en la calle, le están haciendo bullying, la están golpeando, la están robando, va a valer mil veces más una clase de arte que una clase de lenguaje. Porque esa persona va a saber lo que la otra está sintiendo. Y cuando una persona conecta con una de mis piezas, la mira, se emociona, llora, yo me abrazo y me doy cuenta de que voy por el camino correcto. No estoy en un museo, en una galería, en un lugar súper ultra famoso, pero estoy entrando al corazón de esa persona que le estoy recordando que está vivo. Y eso es lo más bonito que puede existir. El poder de la parte, en verdad no tiene techo. Es increíble todo lo que se puede hacer. Hay miles de iniciativas y en verdad el sueño que me comentas es súper, esperamos con ansias de que puedas concretarlo y seguir aportando de esa manera a la sociedad, a nuestro país. Quería tocar este tema importante. Nosotros somos Café Taipada, somos una consultora de marketing y reputación. Y el tema de la reputación es importante de hecho en la industria del arte, ¿no? ¿Cómo manejas tú las críticas negativas, las constructivas en relación por ahí a tu trabajo? ¿Cómo sientes que afecta tu reputación? Hablamos de la empatía hace un rato, importante. Hoy en redes, a veces, muchas veces, detrás del anónimo, todo aguanta, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, yo creo que la reputación, como yo conozco a Café Taipada desde mis épocas corporativas, cuando asistí al lanzamiento del libro de Milton, súper fan de Milton, por favor. Y la reputación se mide tanto online como offline, las dos son súper importantes. En mi caso, yo personalmente considero que la reputación es uno de los activos más importantes que uno tiene en esta vida. Porque la reputación es lo que te permite lograr y llegar a donde tú quieres estar dado a las acciones y a las cosas que tú has dicho tengan congruencia dentro de tu vida. Me ha pasado que cuando he dado mi palabra, se ha dado y cuando no, me ha tocado pedir disculpas y eso va construyendo los cimientos sólidos de tu reputación. Me parece que yo, me parece que es un tema bastante sensible, sobre todo que hace poco salieron bastantes campañas con esta cultura de cancelación a personas por mala praxis y claro, uno cuando sale a redes no sale solamente a lo que le conviene, sino está abierto a todo. Y yo considero que uno siempre debe pedir feedback a sus amigos, a sus compañeros, a su pareja y también pedirle feedback hasta a sus seguidores y se entiende, no se entiende, para que así se pueda tener una comunicación recíproca. de igual manera creo que es muy fácil escribir todo a través de un teclado, pero a la hora quizás de dar la cara puede ser muy complicado de también usar quizás esas frases, esas palabras. Debo decir con mucho, 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 no sé si orgullo, suerte, bendición, que los mensajes negativos que me han tocado en estos seis años han sido dos y los recuerdo muy bien porque fueron muy groseros. Pero en ese momento recordé algo que me dijo Francisco Alcaide, un gran escritor y es que cuando me dijo cuando llegue tu primer troll o tu primer hater me llamas y celebramos juntos. Y yo le dije ¿por qué? Y me dijo porque ese día significa que empezó realmente la gente a mirar algo en ti. Porque la gente que te critica y te lo dice es porque le encanta lo que hace y no saben cómo copiártelo. Y yo le dije entonces ¿qué hago cuando me escriben estos trolls? No les respondas. Más bien abrázalos virtualmente porque eso significa que estás haciendo las cosas bien. Obviamente cuando me dicen cosas sobre mi arte que es normal que no le pueda gustar mi arte a todas las personas pero si hay otro tipo de mensaje de reputación sobre praxis sobre cosas que ya son diferentes sí hay que tomar atención definitivamente ¿no? Pero yo siempre digo que los trolls son un buen mensaje son un buen como que aviso de que las cosas están yéndose bien y creo que eso es algo interesante. nos da una frase de Laura Sancho ¿no? Si no me equivoco de que jod sí los trolls es todo un tema en verdad muchas veces lo mejor es como dice en inglés don't feed the troll ¿no? Sí es la frase de Austin donde dice cómo robar como un artista te dice enfócate en ser un amateur toda tu vida y nunca se alimentes a los trolls y me encantó me encantó ese consejo porque céntrate en lo que donde pones el enfoque pones la atención y yo le pongo todo mi amor y la atención a mis seguidores a la gente que ha ido al lanzamiento estoy súper agradecida y tu emot full house fue hermoso y a ellos todo mi enfoque Súper justo mencionabas la importancia de por ahí contrastar no tener un feedback y eso me recordaba uno de los episodios de Mantras Creativos tu podcast en el cual hablabas de este concepto de que eres fruto de las seis personas con las que más pasas tiempo en el sentido ¿qué seis perfiles recomendarías por ahí seguir en redes? puede ser Instagram YouTube TikTok o por ahí no sea Newsletters Twitter también Sí me encanta mira yo soy fan de un boletín de tendencias que se llama Trends de tendencias en inglés Active es una empresa australiana que se dedica a buscar tendencias globales y envía un boletín quincenal diciéndote qué cosas son las que se vienen en el mundo o sea te hablan del futuro y me encanta porque siempre te dicen como que se viene la cultura de la cancelación se viene como que los formatos más pequeños para ciertas plataformas tienen hasta un podcast entonces si pueden suscribirse a este boletín de Trends Active lo sugiero un montón el segundo es Francisco Alcaide que también tiene perfil en Facebook en LinkedIn en Instagram y también me llegan sus boletines que se llaman aprendiendo de los mejores donde de él recibo mentorías súper súper fuertes recuerdo que cuando empezó la pandemia le dije Paco acabo de renunciar a mi trabajo ¿qué hice? y él me dijo Pame tú sabes trabajar a los que saben trabajar no les va a faltar jamás nada tú pinta pinta y vas a ver que todo va a estar bien y recuerdo que ese zamacón que me dio funcionó muy bien así que también lo sugiero que se suscriban a sobre todo el en la página de Laura Chica que ve toda esta parte de emoción de de vulnerabilidad que es muy importante tener el 360 y una página que que me encanta que siempre como que voy y busco es filming es una plataforma de películas y documentales que no es como que el anti Netflix porque uno no debe poner los ojos donde todo el mundo lo está viendo sino debe buscar siempre no ser contreras sino buscar esa tercera puerta eso que nadie está viendo para que tú puedas encontrar esas joyas de inspiración así que en filming yo creo que que también es una excelente herramienta y como perfiles profesionales tengo amigos en el mundo corporativo tengo mamás tengo amigas que también están totalmente entregadas al mundo corporativo solteras he formado un grupo de 12 artistas que se llama el grupo de los girasoles porque cuando tú regalas un girasol a otra mujer le estás representando toda tu admiración y nos juntamos y nos reunimos para intercambiar proveedores recibir feedback nos mandamos las publicaciones y eso también es súper importante y buscar estar en los lugares donde te sientas bien ya no ir a lugares nada ni por compromiso ni por cumplir donde tú te sientas bien y donde tu energía se vea reenergizada súper en verdad en esta ya casi media hora hemos aprendido un montón sobre el propósito creo que a quienes les ha gustado esta charla y quienes la vayan a ver y quieren poder aprender un poco más sobre el camino de PAME no duden en comprar el libro El color que cambió mi vida lo pueden encontrar en mentadeis.com menta no sé si te parece para terminar la entrevista primero que por ahí nos dues al estilo de tu podcast un manta creativo que nos regales un manta creativo para finalizar la charla y luego unas preguntas ping pong en la cual yo te digo una palabra y tú me dices que se tenga en la mente ¿te parece? ya bueno mi mantra creativo el mantra con el que empiezo el libro y es que los sueños son de colores porque cuando uno tiene un sueño le pone un color le pone una forma ya tienes claro el objetivo y vas por ello recuerdo que leí un libro de Lorna Nelson que son mis 14 sueños mis 14 deseos y su mamá fallece y le dice que para acceder la herencia debía cumplir los 14 deseos o sueños que tenía cuando ella era niña y terminé de leer el libro y coloqué mi lista de 14 sueños y deseos a cada uno a cada uno de ellos les puso un nombre un color y puedo decir que voy la mitad cumplidos uno de ellos no se puede cumplir porque Roger Federer ya se retiró del tenis pero si uno le pone color a los sueños los sueños llegan a ti definitivamente se hacen realidad super cierto y ahora con con las preguntas ping pong empezamos a ver Pamela la primera palabra sí Pamela Pamela cuando me dice Intensa Manta Sueños Caricia Propósito Arte La verdad de la vida Palabra que expresa un diccionario de trazos muchas gracias Manta Pamela no sé si quieres decirles algo más a los cafeteros que siguen conectados esperamos que puedas disfrutar de la charla igual que nosotros sí que bueno contarles que se han vendido más de la mitad de los libros en preventa y en el lanzamiento que yo me voy de viaje y me encantaría dedicarles sus libros antes de que vaya así que pueden entrar a mentadeis.com y aprovechar que estoy haciendo un sale para que salgan sus libros cosas lindas y no corran por el día de la madre comprando cosas que no terminan gustándole muchas veces la mamá dice no 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 nada hijito no te preocupes es mentira cómprele algo a su mamá y compra el libro no le compren esa casa de jabón y perfume de farmacia que es horroroso ese regalo muchas gracias Manta el barato ha sido un gustazo y mucha suerte mucha suerte con todos los proyectos que se vienen esperamos que sigas que puedas seguir compartiendo tu propósito con el mundo gracias a usted que estén bien chao